es hacer una cap sobre 4 3000 para el puente está destruido en el puente sí seguro y el avión sí y lo bajando sí si no veis ahora contactos mando a los a los semils para que suelten en los ingenieros en el puente tenemos cuatro contactos a las dos un poco más altos dos grupos dos vale aquí en suelo no veo nada en dos veces está negativo vuelvo a los tres ahora ok vuelvo a regalar a ver si son los de mil están en el este son cuatro alturas acá y están mil metros por arriba no se me hizo solo dos sobre las nubes que están van hacia el sur hay que subir sino a qué altura espera de 3.800 y ellos están bastante más altos sobre las nubes deben estar a veces son mix dejan estela no los veo ya se están alejando vienen otros dos más también hacia el sur aquí subimos seco deben estar a ver estoy a 4.000 deben estar mínimo 5.000 sí sí porque así los tengo a las tres curvas para los veo siguen para el sur empieza a subir para el norte para ganar más altura están pasando a mis tres ahora mismo sí sí a mí también qué hacemos vamos vemos lo que son derechas tú derechas a derechas lo vamos a pillar por detrás son dos estoy mirando derecha hay cinco contactos de altitud 6 contactos en los cuatro a 5.000 metros tenemos que subir más motor motor 90 eco tan cruzado y uno va en el rumbo contrario hacemos una cosa vamos que rumbo 1 6 0 los tengo por delante los tres copi yo estoy también detrás de ellos pero del grupo de tres el grupo de tres me están colocando creo 2 a mi 6 3 a mi 6 3 a tus 6 y las nubes sobre las nubes y tú qué rumbo estás pillando estoy en 1 50 y mirando a derechas es que tengo está colocando 2 detrás de alguien afirmativo que tengo 2 es que sobre la puente tengo 3 ahora a mi 12 probando a izquierdas van ahora están poniendo un rumbo 300 como ayuno ok los tengo los tres por delante vosotros donde estáis mira sobre la vertical del kilo 4 a mil 9 tengo los tres contactos y a mis 12 los otros tres ok estoy contigo a las 12 por tu derecha los tengo los tres sí a mi 1 los tengo los dos ok lo vamos podemos enfrentar estos tres vale a los tres esos los he perdido no los tengo eh te veo a ti Stein y tengo a Hawkeye a mi 2 a mi 12 a mi 12 a mi 12 no no estoy así estoy y hay un si si no 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 tu estas a las 6 de Stein mira tus 3 tengo un 109 a mis 7 ahora no 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 tu estas a mis 9 no no soy yo no soy yo no mira tus 9 tengo a mis 10 a mi 10 y a mi 11 tengo 2 vale vale ah somos nosotros y los otros 3 a las 12 lejos entre las 12 Efectivamente, vamos con Sten, estamos a tus seis, ¿eh? Ok Tour, eco Estamos sobre kilo 4, sur kilo 4, a 4.500 con tres contactos Tour, eco A ver Si esto es muy rápido, es para MIGS Los MIGS no suelen estar duras No Están demasiado rápido A ver, abajo en kilo 4 Abajo en kilo 4 están atacando ya, ¿eh? Los nuestros y hay contactos En kilo 4 están atacando, ¿quién? ¿Ellos o nosotros? Nosotros, los jabos y hay cuatro contactos bajos Vale Para que lo sepáis Los tres empiezan a probar a la izquierda Kilo 4, vamos entonces a kilo 4 Ok, los tengo por delante ¿Estás conmigo? Sí, estoy a tus seis, Sten, pillándote Van muy rápido Ven conmigo, eco Mirad, son las seis Porque los tengo los tres y estoy llegando Sí, 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 sí Voy a recortar por tu izquierda, ¿vale? Sí, izquierda, izquierda Empecé a recortar por mi izquierda Venga, recortamos a izquierda Son mix, son mix Copy Son mix Lo voy a atacar lo último Vale, Chabón Tres mix sobre el cuadrante de kilo 4 Seguiendo para el este ahora Siguiendo para el este Dirección a la ciudad de 4.000 4.500 metros 4.000, 4.000 metros Llegamos en tres minutos Escuchadme, si vemos que nos atacan Combate bajo a con los mix, ¿vale? Mirad mis seis Que voy a atacar uno Tengo son diez Estás limpio, Sten, estás limpio Estos no me han visto Estoy a tus nueve, Sten, ahora mismo Ocho Voy a acercarlo primero y sigo recto Copy, hay uno muy retrasado Hay que ir a por ese Sí, eso, lo voy a atacar Paso a tus nueve, Walter Copy Acércate un poco Estoy llegando Ataca, ataca, está en Ah, no, los cañones se ven, ¿no? Sí, sí O no se ven los cañones Están mirando a derechas Se ven, se ven los cañones, claro Es que me van a ver Se van a derechas Compen a derechas Sí Sí, recorto, recorto No, no, ainda no No, yo voy a atacar Voy a atacar lo primero Venga, ataca, ataca Se dividen Se dividen Vale, voy por el medio Vale Tengo del medio tiro Tres, dos, dos, uno Nos han visto Disparo Ok, subo Ok, subo Vale, vale, vale Estoy detrás de otro, ¿eh? Disparo otra vez No, no, yo busqué Ok Busqué alto Altura Tijeras con uno A cuatro mil, tres mil ochocientos metros No, acepte Eh, el combate Esto con Juan El combate está Como a ras Ellos están, les estoy entrando desde mil metros Aguanta, me cruzo contigo Voy a atacarlo a mí Sí Vuelvo a trepar, ¿eh? He perdido uno que he picado Ahora, ahora Creo que tengo uno detrás mía Rompiste Está detrás mía, ¿no? Rompido Muy bien, gracias ¿Ves algo, Echo? Estamos sobre el puente de Kilocal ¿Quién está por debajo de lo que ha ardido ahora? Yo pasé por debajo Pero estoy arriba Tengo mils aquí detrás mía, ¿eh? Cuidado, tenemos dos llegando Cuidado Me entran dos, me entran dos, ¿eh? Dentro dos Sí, sigue recto Sigue recto Cruza conmigo Venga, sigo recto No veo nada, ¿eh? Ahí entras Me entro a mí Me entro a mí Vale Vuelvo a girar Me entro a mí Los tengo detrás Hacemos tijeras Venga, tijeras Con respecto al puente, ¿dónde estáis? Vamos a picar, Stein Vamos a picar Que abajo los mil no bajan Vamos al suelo Tengo uno, tengo uno Uno, uno, uno Sí, sí, sí Sí, sí, pero estoy picando A esta velocidad no me puede coger Baja, baja, baja Baja A esta velocidad no me pueden coger Con respecto al puente, ¿dónde estáis? Estamos a... En la ciudad En Junnop Estamos en Junnop Vamos Te va a entrar uno Te va a entrar uno Seis, seis, seis Uno se ha estrellado Uno se ha ido a la mierda Seis Oca, oca Tienes uno que te entra Vale, confirmo que uno se ha estrellado ¿De acuerdo? Te ha, te ha, te ha fomeado Te ha fomeado Que ahí tenemos Va a aterrizar, va a aterrizar Intenta, intenta seguir nubes Aterrizar Voy para allá Os ayudo, os ayudo ahora Os ayudo, os ayudo Hay cuatro contactos Tenemos los dos por arriba Te meten nubes Eh, me disparan Me disparan, pero no veo de dónde Vale, los tengo detrás Vale Vale Va a aterrizar Los tengo detrás, eh Yo voy entre nubes con auca Los tengo arriba Y sigo rumbo Hay que llevarlos abajo Que hay turbulencias Eh, escapo en rumbo 270, eh Me voy para nuestra flag 270, 270 270 Nos vamos para nuestra flag Somos más rápidos que los MIG, eh A baja costa Cuidado que como lleven energías Enganchan Que ya me engancharon No, los MIG se quedaron altos A 3000 por lo menos Arriba de 3000 Vale, después de las nubes, ¿verdad? Sí Vale, nos vamos a tener ahí eco Estamos llegando Vale Me han soltado Vuelvo al combate, eh Recupero mi guía Yo continúo recuperando altura 270 Tiene que estar aquí eco Estamos en yugnov, eh Sí, sí, sí Estamos llegando a yugnov Estamos en combate bajo Aquí los MIG en bajo No hacen nada, eh ¿A qué altura estáis? Abajo 500 metros A la una Abajo Ok Es el meandro del 8 ese No Yo estoy llegando a yugnov A 3500 Disparan de dos en dos Seguimos en 270 Eh Veo muy bajitos Muy bajitos aviones Sí, sí, sí Estamos a 500 metros En yugnov Pero Yo escapo en 270 ¿Hay enemigos reventando suelo? No Solamente hay MIG No, no Estoy viendo dos cazas Reventando suelo Dos aviones Reventando suelo Hostia, me disparan mucho, tío Tropas Me están entrando mucho a las 6 Tengo dos mix, tío Es que no te tengo En rumbo a 270 Desde la ciudad Me voy para mi base, eh Me voy para la base Esto sobra la ciudad Ahora a 3.000 No hay flag en nuestra base En yugnov Ah, los veo, los veo Te disparan ¿Eso son IR2? Cuenta, estos dos ríos Knopf a 3.000 Abajo, no hay mucho No, no, yo he salido Yugnov rumbo a 270 Sigo el río Me voy para nuestra zona Tengo dos Sí, sí, sí Ahí veo yo los capos atacando Pero no los MIG Uh, me han enniñado Pero no me han hecho nada ¿Cómo? Cuatro contactos en hilera Joder, macho Esos son... Estos aviones imposibles De que corran tanto Vamos a bajar poco Corta el motor Siguiendo 270 Desde yugnov Siguiendo los ríos Sí Voy a 430 Los MIG no pueden ir tan rápido Sí, sí, sí Hay que evolucionar Para no partir el avión Vale Estos están disparando A ciegas ya, eh Porque voy recto a 450 No me pillan Está siguiendo los ríos Confirma Voy ras Rumbo 260 Desde la ciudad salió, eh Me voy a Yugnov Voy aquí Te soltaron Hostia Cañón Hammel Te soltaron Es imposible, tío Te soltaron A ver, eh ¿Cómo vais? ¡Hijos de puta! Me han jodido el cañón Vale, pero te soltaron Ahí va Vale ¿Qué es eso? Eh, tienen pinta de ser malos Eh, señores Me voy a aterrizar a Yasma Porque tengo el alagujero Voy demasiado pasado de energía Tío Vienen por mí ahora Por el río Está aquí a una derecha Si, si, si Lo que hacemos aquí Un yoyo alto Me voy a Yasma, eh Sí, sí, va No puedo combatir, tío Y los pillamos Ahora, ojito Porque nos van a caer los MIG Como moscas Es imposible, tío Que los MIG A ras Pillen a un Confirmo Son enemigos Y L2 es Y L2 es en Yugnov ¿Alguien puede avisar a A quien tenga que avisar? Estoy aquí escuchando Se he dicho que Hace un rato Nos quieren interrumpir Vale Y L2 en Yugnov Cuatro Y L2 Acabo de tumbar a uno Veo uno Altos, altos, altos Ok, venga Sí, los dos que Perseguen a Juanta Regresan Al sur de Yugnov A unos mil metros Más o menos ¿Tú estás conmigo? ¿Estás conmigo? No, no, no No, no Pues es un malo Es un malo el que tengo ahí Eh Uh, eso no son L2 Hay casas Hay Hay casas también Vale Me pido al sur L2 Me pido al sur Me pido al sur Me pido al sur No, me tira, me tira Me cago en la mano Lo tengo detrás ¿Ela posible? Nada, nada Corre, corre, corre Y si es un MIG Gracias.